¡Todos a bordo del Expreso Dominó! ¡Mamá, mira! ¡Vaya! ¡Este tren es genial! ¡Mira todas esas fichas de Dominó! ¡No es justo! ¡Yo quiero uno también! ¡Oh, querida! ¿Qué sucede? ¿Un cubo de cartón, no? Hagamos nuestras propias fichas de Dominó. Primero coloquemos estos pequeños trozos de cartón. Este libro puede quedar separado, así que lo usaremos también. ¿Qué otra cosa? ¡Más libros! Los acomodaremos de más pequeño a más grande. Créeme, Merlina, la Biblia no te va a gustar. ¡Qué libro tan pesado! ¡Encontré otro libro alto! ¡Vaya! ¡Qué buen ejercicio! ¡Vaya, es todo! ¡Encontré el último! ¡Creo que es una puerta! ¡De acuerdo! ¡Ahora empieza el Dominó! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy, esa mamá pobre! ¡Eres la mejor mamá de todos los tiempos! ¡Tengo que sacar esto! ¡Vaya! ¡Hasta los mocos de las chicas ricas lucen caros! ¡Quiero intentarlo! ¡Ew, es un simple moco! ¿Qué están haciendo? ¡Uf! ¡Mía! ¡Menos mal que tengo un billete de sobra para limpiar este desastre! ¡Vamos, juega con esto! ¡Guau! ¡Le sale mucho moco de slime por la nariz! ¡Déjame jugar también! ¡No, no lo toques! ¡Hey! ¡Ay, cariño! ¡No estés triste! ¡Qué grosera! ¡Déjame pensar! ¡Espera! ¡Mira este peluche gastado de Peppa! ¡Primero quitemos la nariz y coloquemos un cordón! Luego llenamos una bolsa transparente con slime y a envolverlo bien, como si fuera un squishy. Y lo introducimos en la nariz. ¡Mira! ¡Sale moco por la nariz! ¡Qué elástico! ¡Tengo nariz de cerdito! ¡Guau! ¡Mira cuánto moco! ¡Qué asco! ¡Me encanta, mamá! Parece que nuestras chicas están tramando algo. Siempre quise comer un lápiz labial. ¡Guau! ¡Es como plastilina! ¡Perfecto! Ahora volvamos a dejarlo en su lugar. ¡Escóndete rápido! Ahora le pondré lápiz labial. Espera, ¿por qué está aplastado? ¿Ambos están arruinados? ¿Quién hizo esto? Creo que encontramos a las culpables. ¿Las chicas están en problemas? ¡Era edición limitada! ¡Pero espera! ¡Ya sé! ¡Mayordomo! ¡No diga más, señora! Este es un lápiz labial gigante de chocolate. ¡Perfecto para comer! ¡Es delicioso! ¡Oh, cielos! No puedo culparla. También quiero un poco. ¿Quieres usar lápiz labial? ¡Ya sé! Yo también puedo hacer uno. Nada que una nanocinta no pueda arreglar. Cortaré un trozo y lo rellenaré con un marcador rojo. Y luego lo haré rollito. Esta vez haré uno más grande con un marcador negro. Deslizaré el rollo rojo en el negro. ¡Y ¡voilá! Un lápiz labial tan bueno como el real. Tanto azúcar le ha provocado dolor de barriga a la niña rica. ¡Tanto que necesita ayuda especial! ¡Oh, cielos! ¡Qué vergüenza! ¡Guau! ¿Es una sirena bajo la arena? Creo que esas conchas hicieron algo. ¡Es una muñeca sirena! ¡Guau! ¡Tengo una muñeca sirena! ¡Ahora es mía! ¡No! ¡Yo la vi primero! ¡La muñeca se partió por la mitad! Aquí vienen mamá pobre y rica al rescate. ¿Y ahora qué hago? Mayordomo, ven aquí inmediatamente. ¡Tu regalo está a punto de llegar! ¿Por qué tener una muñeca de sirena cuando puedes tener una real? ¡Vaya! ¡No puedo creer que sea una sirena de verdad! Mamá pobre tiene una idea. Toma la parte superior del cuerpo de la muñeca y haz una cola con conchas marinas. Vierte pegamento encima para asegurarlo todo. Ahora es momento de verter las brillantinas. Sacude el exceso y la muñeca sirena estará lista. ¡Me encanta! ¡Mi nueva muñeca sirena es tan brillante! ¡Necesito agua! ¡Me voy de aquí! La niña pobre y la niña rica están jugando al fútbol. ¡Ay no! La niña rica tropezó con una roca y se ha lastimado las rodillas. ¡Ay no! No te preocupes cariño. Mamá al rescate. ¡Mayordomo! ¿Qué pasó aquí? No se preocupe señorita. Su madre ha comprado todos los juguetes Puppet de la ciudad. Tienes un casco Puppet y coderas Puppet. Y lo mejor de todo es un tapete suave para cubrir las rocas. Y más Puppet por todos lados para que aterrice sin problemas. No podemos estar demasiado seguros, así que debo mantener esta área solo para VIP. ¡Yupi! Tengo mi propio parque infantil. ¡Perfecto! ¡Ups! Me caí de nuevo. Pero esta vez mis rodillas están a salvo. La pobre niña también se lastimó las rodillas. No te preocupes querida. Se me ocurrirá algo. ¿Es plástico de burbujas? ¡Tengo una idea! ¡Qué trama mamá pobre! ¡Cubriré tus rodillas con un plástico de burbujas y tu cuerpo también! ¡Yupi! Mamá pobre versus mamá rica. ¿Quién crees que lo hace mejor? Acampar junto al fuego hasta la hora de las pesadillas. ¿Es un monstruo gusano? ¡Ja ja! ¡Te tengo! Es solo un gusano de gomita gigante, tontita. Aquí tienes tu snack de medianoche. ¡Mmm! ¡Qué rico! Espera, ¿en serio? Yo también quiero un gusanito de goma. ¿Qué estás mirando? ¿Un gusano de goma? Pero solo tengo leche. Espera, tengo una idea. Primero vertemos la leche en un recipiente aparte. Luego mezclamos con un poco de gelatina. Y un poco de colorante comestible. Luego mezclamos y vertemos en un vaso. No olvidemos las pajitas. Dejamos reposar y luego empujamos la gelatina de la pajita para que parezcan gusanos de gomita. ¿No es un truco genial? ¡Toma! Son bonitos, pero no me impresionan. Más snacks para mi bebé. Esta vez son galletas Oreo. ¡El mejor camping de todos los tiempos! ¡Oh, vamos! ¡Estás poniendo a mi hija más celosa! ¿Una maceta? ¿Qué está haciendo mamá pobre ahora? Reemplaza la tierra con algunas galletas trituradas. ¡Así de fácil! Luego decora con los gusanos de goma. ¡El mejor snack para acampar! No está tan mal, ¿cierto? Déjame intentarlo. ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Quiero más! ¡El mejor refrigerio para acampar de todos los tiempos! ¿Está comiendo gusanos? ¡Reventar espinillas siempre es divertido! ¡Esto se está poniendo aburrido! ¡Ya no me quedan squishies de espinillas para reventar! ¿Ah? ¿Es ese un grano enorme en la frente de mamá? ¡Abróchate el cinturón, grano! ¡Mía viene por ti! ¿Ah? ¿Qué intentas hacerme en la cara ahora, Mía? Déjame mirarme en el espejo. Está bien, intentaremos esto. ¡Guau! No puedo esperar para probar este juguete. Mientras, debo cubrir mi grano con maquillaje. Es hora de probar este juguete. Le voy a arrancar el pelo. ¡Es tan satisfactorio! Sí, por fin atrapé al ratón. Ahora, ¿dónde estará ese pan? ¡Ajá! Sándwich de ratón para el almuerzo. ¡No! ¡Quiero ese juguete! ¡Oh, Hailey! ¡Oh, Hailey! Déjame ver qué puedo hacer. ¿Una boca de práctica de lápiz labial? ¡Ya sé! ¡Ya regreso! ¡Me lo llevo! ¡Gracias! Ahora, quitaré este lápiz labial y agregaré un poco de pelo. Con un hilo delgado. Asegúrate de acortarlos. ¡Perfecto para Mami Long Legs. Siguiente, llenaré el globo con pus falso de espinillas. No creo que Mami Long Legs esté muy contenta con estas decisiones cosméticas. Toma, querida. ¡Diviértete! ¡Vaya! ¡Parece divertido! Empecemos por el cabello. ¡No olvides exprimir los granos! ¡Muy satisfactorio! ¡Ay, vaya! La pus va directamente hacia Mamá Rica. ¡Niña! ¡Lo siento, Mamá Rica! ¡Es hora de hacernos las uñas! ¡Cielos! ¡Qué aburrida estoy! ¡Oh, un momento, señorita! ¡Oh, dejó el esmalte de uñas! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de practicar mis habilidades de pintura! Menos mal que Mamá Rica está demasiado ocupada leyendo la revista para darse cuenta. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Parece como si hubiera metido mi mano en un frasco de mostaza! ¡Dámelo! ¿Qué hiciste? ¡Tenemos que dejar de gritar! ¡Espera! ¿Es esa una mano de maniquí? ¡Mira esto! ¡Practiquemos con esta mano! Solo asegúrate de pintar las uñas, no los dedos. ¡Estoy celosa! Bueno, cariño, déjame ver qué puedo hacer. ¿Todavía me queda algo de dinero? No, no creo que un centavo sea suficiente. Bien, he vuelto con mi herramienta especial. ¡Esto acaba de llegar! Tengo que tirar esta caja. ¡Hey! ¡Es mía! ¡Me la quedo! ¡Una caja, eh! Tengo una idea. Primero traza tu mano sobre el cartón y haz pequeños cortes en el área de las uñas. Ahora toma un trozo de papel y córtalo en tiras. Inserta las tiras en las ranuras y sácalas por el frente de la mano. ¡Voilá! Una mano de maniquí hecha por ti misma. Corte esas uñas y píntalas también. Usemos tus marcadores de colores. Las quiero de diferentes colores. ¡Vaya! Incluso puedes alargarlas y recortarlas de nuevo. No necesitamos cosas caras para que funcione. Los videojuegos y los snacks van de la mano. ¡Pero mira qué desastre! ¡Ay! ¡Oh, cielos! ¡Desaparecido en combate! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Tengo que limpiarlo! Menos mal que tengo este mini soplador de teclado. Toma, cariño. Usa esto. ¡Hace mucho viento! Aquí, en el teclado. ¡Garajoles! Fácilmente pude eliminar todas las migas de pan. ¡Vaya! Mi teclado luce como nuevo. ¡Perfecto! Ahora puedo empezar de nuevo. ¿Qué? ¡Hailey! ¡Mira este desastre! ¡Oh, no te preocupes, mamá! Yo me encargo. No funcionará. Ah, debo hacer algo. Oye, espera. Ya sé. No dejemos que todo este moco slime de debajo de la silla se desperdicie. Mézclalo todo. Ok, listo. Es tan pegajoso que puede retirar las migas. Quítalo suavemente. Y ¡voilá! Sacó todas las migas de pan. Limpio y reluciente. ¡Choca esos cinco, mamá! Sí, nada le gana al slime. ¿Fruta? ¡Qué asco! No voy a comerla. Pero tienes que tomar tus vitaminas. ¡Oh, cierto! Usaré un truco. Un gadget atomizador. Solo necesito una sandía. Le inserto el dispositivo. Y a rociar. Cuántas más frutas, mejor. Así que tomaré esta naranja y haré lo mismo. Vamos, querida. ¡Oh, qué divertido! Déjame probar el de naranja también. No está mal. Genial. Ahora deshagámonos de esta comida chatarra. ¡Oh, qué es eso! ¡Una lata de Pringles! ¡Oh, no! Está vacía. Pero, ¿y si la usamos de alguna manera? Solo inserta la lata de Pringles en el medio de la sandía. Y al sacarla, obtienes la mejor parte de la sandía. Cuando la cortamos en trozos, podemos hacer palitos de sandía. El snack perfecto en un caluroso día de verano. ¡Tan jugosas y deliciosas! ¡Guau! No puedo esperar para probarlo. ¡Mmm! ¡Qué dulce! Esta Barbie sabe conducir, pero no sabe esquivar Squishies. ¡Oh, no! ¡Mamá! ¿Qué pasa ahora, mía? ¡Atropellé un Squishy! No hay problema. Tenemos de sobra. ¡Genial! ¡Dámelos todos! ¡Cascada de Squishy! ¡Qué satisfactorio! Tengo muchos para reventar. ¡Oh, qué son estos! ¡Oh, si tan solo tuviera algunos Squishies para aplastar! ¡Oh, cariño! No estés triste. ¡Ya sé! Primero tomaré nanocinta y la doblaré por la mitad. Luego pondré estos orbes en una jeringa. Luego los introduciré hasta rellenar la nanocinta tanto como podamos. ¡Squishy de huevo está listo! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Esto es tan satisfactorio! ¡Amo este Squishy! Nuestras niñas pobre y rica encontraron algo en el retrete. ¡Wow! ¡Hay muchos dulces! ¡Vamos a comerlos! ¡Oh, no! ¡Es un retrete malvado! ¡Aaah! ¡No se comerán mis dulces! ¡Mamá rica y mamá pobre al rescate! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un tope de puerta! ¡Esto también podría funcionar en la tapa del retrete! ¡Oh, vamos! ¡Ja, ja! ¡Tu plan falló! ¡Ahora déjame pensar! ¡Oh! ¿Un flotador? Debo quitar la punta del flotador y luego cortarlo por la mitad, así. ¡Es un tope perfecto para la tapa del retrete! ¡Bien! ¡Probémoslo! ¿Ves? ¡Funciona! ¡Mi truco es mejor que tu tonto tope de puerta! Bueno, ahora que el retrete es seguro, las niñas pueden comer esos dulces. ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Sabroso! Las niñas se aburen en la sala de espera del hospital. ¡Oh, Dios mío! ¡Este chico tiene un grano enorme! ¡Quiero reventarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡No me toques! ¡Grano! ¡No! ¡Dejen mi grano en paz! ¡Me voy de aquí! ¡Oh, oh! ¡Las mamás están enojadas! ¡No deberías reventarle el grano a un extraño! ¡Hm! ¡Como sea! ¡Te traje algo! ¡Es un pequeño cavernícola! ¿Qué tengo que hacer? ¡Aquí tienes una pinza! ¡Sácale los puntos negros! ¡Necesita tu ayuda! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Es muy elástico! ¡Quiero sacar más! ¡Qué satisfactorio! ¿Terminaste? ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Qué hay de mí? ¿Qué hago? ¡No tengo ningún gadget! ¡Buscaré en mi bolso! ¡Encontré algo! ¿Una barra de pegamento? Cortaré la parte superior Y luego la envolveré con un film transparente Voy a aplastarla como plastilina ¡Mi dulce niña! ¿Qué está haciendo? Cuando el pegamento esté bien aplastado lo coloco en un trozo de papel y lo enrollo Doblo los lados y hago un agujero Cuando lo aprieto el pegamento sale como pus ¡Presiono! ¡Es increíble! ¡No mires! ¡Sí! ¡Mi propio grano! ¡Ahora eres una experta en quitar granos! Parece que aquí se están disputando algo Las niñas no quieren compartir a Peppa Pig ¡Es mía! ¿Qué pasó con las luces? ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Se me ocurrirá algo ¡Lo tengo! ¿Para qué quiere mamá a Peppa Pig? Primero quitaré un poco de relleno Luego voy a insertar luces en su interior Ahora volvamos a rellenarla ¡Guau! ¡Peppa Pig se ilumina! Está muy oscuro ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! Necesitamos una luz ¡Ajá! ¡Qué idea brillante! Esta linda lámpara cambia de color cada vez que la presionas ¡Qué linda! Es muy blanda Nuestras mamás saben cómo alegrarles el día a sus hijas ¡Me duele el diente! ¡Oh no! ¡Tenemos que llamar a un dentista! ¡Venga pronto, doctor! ¡Llegué! Ayude a mi hija, por favor ¡Oh vaya! Veo un diente podrido Debemos extraerlo ¡Hágalo sin dolor! ¡Le daré mucho dinero! ¡Así será! ¡Empecemos! Usaré unas pinzas para sacar el diente Un pequeño tirón y ya está ¡Sí! Al ratón Pérez le encantará ¿Por qué no lo guardamos en un colgante? Solo ponemos el diente adentro ¡Está seguro! ¡Es muy lindo! Ahora mi diente está a salvo ¡Gracias, doctor! ¡Qué bonito! ¡Me duele un diente! Doctor, ¿podría ayudarnos? Bueno, primero debes pagarme ¿Pagarle? ¡Pero no tengo dinero! ¡Piensa! ¿Un arco y flecha? Sujetaré un extremo del hilo a tu diente Y el otro a la flecha Cuando la lances, te arrancará el diente ¡Ay! No creo que pueda hacerlo ¡Vas a lograrlo! ¡Aquí voy! ¡Funcionó! ¡Mi diente se salió! ¡Gran trabajo! ¡Sí! Veamos ese diente ¡Muy bien! ¡Hagamos un colgante! Coloca el diente en un molde Y rellénalo con pegamento Añadimos un poco de brillo rosado Y mezclamos todo También podemos agregar brillo verde ¡Y ya está! Un hermoso colgante de resina ¡Pruébatelo! ¡Guau! ¡Es muy lindo! Marco tendencia Haría cualquier cosa por mi hija ¡No quiero ese osito de goma! ¡Es muy pequeño! ¡Muy pequeño! Ok, tomarás todos esos ositos Mamá pobre es muy astuta ¡Los tengo! Los pondré en un recipiente enorme Y verteré agua caliente ¡Gran idea! Esperamos a que se derritan ¡Mira! ¡Están empezando a ablandarse! Y se transformarán en un oso gigante ¡Saquémoslo del molde! ¡Voilá! ¡Un feliz oso de goma para ti! ¡Esto es increíble! ¡Ni siquiera sé dónde morder primero! ¡Orejas! ¡Es muy dulce! ¡Y sabroso! ¡Me alegro de que te guste! ¡Es asombroso, ¿no? ¡Guau! ¡Es el nuevo amigo de la niña rica! ¡El señor Flamingo! ¡Te daré un poco de chocolate! ¡Coma, señor Flamingo! Creo que le gusta ¿Por qué no come algunos gusanos también? Oí que a las aves les gustan ¡Guau! El señor Flamingo hace un pequeño baile cuando está satisfecho ¡Aquí viene el azúcar! ¡Es genial! ¡Cuántos más, mejor! ¿Qué están mirando? Yo también quiero un juguete que haga popó ¡Esto me está dando hambre! ¡Ya sé! ¡Un bollo de Corgi! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Mira! ¡El Corgi hace popó de chocolate! ¡Miam! ¡Es muy dulce! ¡Gracias, mamá! ¡Ve! ¡Eso es asqueroso! ¿Qué hace la niña rica? Esta malla para canicas es muy elástica ¡Quiero una! ¿Qué tendrá dentro? ¡Oh, oh! ¡La canica salió volando! ¡Rodó hasta mí! ¡Guau! ¡Qué brillante! ¡Dámela! ¡No es tuya! ¡Oh! ¡Limpiando la pecera! ¡Hey! ¡No puedes tomar lo que no es tuyo! ¡Mmm! ¡Oh, mi pobre niña! ¡Espera! ¿Una esponja de malla y canicas? ¡Ya sé! ¿Cuál debería elegir? La roja es la indicada Es hora de manualidades Cortamos un trozo de malla Y colocamos la canica dentro La envolvemos Y la aseguramos calentando la malla Con una plancha para cabello Lo hacemos en ambos extremos ¡Listo! Un juguete de red para canicas ¡Es exactamente lo que quería! ¡Gracias, mamá! ¡Cómo brinca! ¡Me encanta! Me alegro de que te guste ¡Guau! ¡Este slime es gigante! Vamos a sacudirlo Como una alfombra mágica Se convirtió en una enorme burbuja ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Quiero tocarla! ¡Ay! ¡Explosión de slime! ¡Mi ropa de diseñador! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es muy viscoso y asqueroso! ¡Está por toda mi ropa! ¡Niñas! ¡Niñas! ¿Qué fue lo que hicieron? ¡Ah! Sé cómo solucionar esto ¡Mayordomo! ¿Para qué sirve la nanocinta? Construiré una rodaja de sandía Usando la nanocinta Ahora le pondré un poco de slime rojo Agrego slime verde en la parte superior ¡Voilá! Slime de sandía ¡Es muy blando! ¡Guau! ¡Me encanta! Me estoy divirtiendo mucho con mi nuevo juguete Ella no puede decir lo mismo Ahora estoy celosa, mamá Quiero un squishy de sandía No tengo dinero para comprar uno Espera ¿Una sandía de verdad? ¡Es hora de improvisar! Primero cortaré la cáscara en trozos Y los pondré en la licuadora Hasta que estén bien triturados Vertemos la sandía en un colador Solo necesitamos el jugo Ahora agregamos un poco de gelatina en polvo Y mezclamos ¡Genial! Lo dejamos enfriar ¡Y listo! ¡Una sandía de gelatina! Es grande, así que... Primero la cortaremos por la mitad Luego en trozos más pequeños ¿Ves? ¡Es como una sandía real! ¡Qué bonito emplatado! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Jalea de sandía! Y puedo comerla Tengo un juguete Y un bocadillo ¿Qué? ¡Yo también! ¡Ay! ¡No puedo morderla! La familia pobre volvió a superarme ¿Ah? ¿De dónde salió este slime? Mamá rica trajo una mochila llena de slime ¡Guau! ¡Gracias mamá! ¿Slime morado azul y rosa también? Voy a mezclarlos ¡Vaya! ¡Es muy divertido! La niña pobre está celosa Ella también quiere jugar con slime La familia pobre es muy envidiosa No tengo dinero para comprar slime ¿Qué voy a hacer? Tal vez pueda fabricar slime casero ¡Oh! ¡Ya sé! Necesito un cuenco vacío Primero echaré semillas de chía Y las mezclaré con agua Luego agregaré colorante comestible verde Ahora una cucharada de azúcar Que se disuelva Añadimos gelatina ¡Vamos! Mezclo, mezclo, mezclo Continúo mezclando hasta obtener esta consistencia viscosa ¿Viste eso? Ya empieza a parecer slime Puedes jugar y comértelo ¡Puedo comer mi slime! ¡Yo también! ¡No, no, no! ¡No es comestible! ¿Por qué no? Cariño, mira Te traje globos ¡Guau! Podría usar mi cachorro de peluche para sujetarlos ¿Eh? Quédate aquí Come tu helado ¡Niam! ¡Oh, no! Los globos se van volando con el cachorro ¿Rico? ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi cachorro! ¡Está volando! Todo esto es tu culpa, mamá No deberías haberme dado los globos Lo siento Déjame compensarte Ya sé Te compraré un juguete nuevo Solo tengo estas monedas Es Chase de Paw Patrol Pero cuesta 200 dólares Creo que me alcanza Me gustaría comprar el juguete de Chase, por favor No es posible Tu dinero no es suficiente Te lo pagaré ¡Vaya dinero! Chase es mío ¡Apestas! Realmente lo quería Ya regresé Mira lo que te compré Es Chase de Paw Patrol ¡Me encanta! Él es mi nuevo mejor amigo ¿Por qué mi hija está triste? ¿Quieres un cachorro de juguete, ah? Veamos ¿Es un perro de verdad? Pobre cachorro Te vendría bien un cambio de imagen Ahora eres un oficial de Paw Patrol ¿Te gusta? ¡Es el verdadero Chase! ¡Me encanta! ¡Vas a ser un gran oficial amigo! ¡Dios mío! ¿Hay algo detrás de las hojas? ¿Escuchas eso? ¿Por qué se mueven las hojas? Vamos a revisar Esto es muy emocionante ¡Quiero tocarlo! ¡Aaah! ¡Aaah! Las espinas puntiagudas Les dejaron astillas a las niñas ¡Oh no! ¡Tienes astillas! ¡Mami! ¿Astillas? Esto es una emergencia Pediré ayuda ¿Ah? Eso suena como un helicóptero Bájalo lentamente, por favor Se ha desplegado un botiquín De primeros auxilios Por fin Tengo la bomba que pedí Hagámoslo Tranquila Voy a sacar todas tus astillas Rápido e indoloro, ¿verdad? ¡Me siento mucho mejor! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ya sé! Aquí tengo un viejo botiquín De primeros auxilios Podemos usar esta jeringa ¡Eso me da mucho miedo! ¡No quiero mirar! No tengas miedo Esto será rápido y fácil ¿Ves? ¡Wow! ¡Te lo dije! No hay nada que temer Tengo que ir Tengo que hacer popó ¡Concéntrate! ¡Ah! ¡Popó fuera! ¡Oh no! ¡No sirve! ¡Alerta roja! El inodoro está atascado No podemos permitir tener popó Flotando por la celda ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¿No podemos simplemente cerrar la tapa? ¡Tenemos que pegarla con cinta adhesiva! ¡No funciona! ¡Es inútil! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Ay! ¡Sal de aquí! Yo me encargaré de esto ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Vamos a revisar el depósito! ¡Cómo sospechaba! Está sucio y lleno de basura Menos mal que tengo una bomba para el inodoro Solo tienes que dejarla caer Y mira cómo limpia el depósito No olvides tirar la cadena ¡Adiós! ¡Enorme popó brillante! ¡Nadie te quiere aquí! ¡Ah! ¡No creo que esa popó vaya a caber! Supongo que tendré que usar mis manos ¡Qué asco! Ahora un poco de espuma de limpieza Al centro y luego agrego unas cápsulas secretas ¿Cápsulas secretas? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que agregar jabón, por supuesto ¿Por qué no lo intentas? ¡Qué divertido! ¡Azúcar, colores y burbujas! ¿Cuántas burbujas? ¡Salud! Ok, hora de mezclarlos ¡Mira! Las cápsulas misteriosas explotaron Vamos a enjuagarlos y ver qué son ¡Ositos de peluche aplastables! ¡Los cuidaré muy bien! ¡Me encantan las paletas! ¡Ah! ¡Un ratón! ¡Ah! La paleta cayó en algo desagradable ¿Qué pasa? ¡Mi paleta está llena de popó! ¡Asqueroso! ¿Quieres una peluda? ¡Manos arriba! ¡No dispares! ¡Aleja esa paleta de la niña! ¡Alejada! ¡Oh no! ¿De verdad va a dispararle al policía malo? ¡Por favor, no dispares! ¡Tengo hijos! Es solo una pistola de paletas ¡Te atrapé! ¡Caíste! ¿Qué? ¡Me largo de aquí! ¡Lo engañamos! ¿Te gusta tu nueva pistola de paletas? ¡Sí! ¡Es muy divertida! ¡Oh no! ¡Se me cayó! ¡Pero mira! ¡La pistola protegió mi paleta! ¡Pum! 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 No es de extrañar que sea difícil encontrar la llave correcta! ¡Guau! ¡Quiero esas figuras aplastables! ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¡Gachas con aderezo de bichos! ¡Pero no quiero comer eso! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Le aplastaste los dedos! ¡Vaya! ¡Déjame ver! ¡Oh no! ¡No se ve bien! ¡Lo cubriremos con un guante de boxeo! ¡Ahí tienes, campeona! ¿Oh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Está entrenando para ser boxeadora! ¡No lo puedo creer! ¡Tendré que verlo yo misma! ¡Oh no! ¡Estás herida! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Fue la puerta! ¡Figuras aplastables! ¡Son tan suavecitas! ¡La policía buena está tramando algo! Voy a pegar las figuras aplastables en los barrotes de la celda. ¡Una sobre el candado también! ¡Son tan blanditas! ¡Una última aquí! ¡Listo! Las figuras aplastables evitan que la puerta se cierre completamente. ¡¿Cuántas figuras aplastables?! ¡Esto va en contra de las reglas! ¡Tenemos que cerrar la puerta! ¡Hablas demasiado! Creo que necesitas un bocadillo de figuras aplastables. ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Una comida balanceada! ¡Más vale que comas las manzanas! ¡Nyam! ¡Ay! ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¡Tengo un diente flojo! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Déjame sacártelo! ¡Tranquila! ¡No tengas miedo! ¡Aléjate! ¡Entendido! ¡Entonces lo haremos con esto! ¡Ja, ja! ¡Será más fácil! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡No te muevas! ¡Detente! ¡Aléjate de ella! ¡Déjame encargarme de esto! ¡Uf! ¿Qué debemos hacer con tu diente? Intentaré sacarlo suavemente. ¡No! ¡Va a doler! ¿Cómo puedo sacar tu diente rápidamente? ¡Oh, ya sé! ¿Un arco y flecha? Ataré un extremo de la cuerda alrededor de la flecha y ataré el otro extremo alrededor de tu diente flojo. Nada es más rápido que una flecha. Solo asegúrate de que la cuerda esté bien sujeta alrededor de tu diente. ¿Seguro que funcionará? ¿Lista? ¡Dispara! ¡Funcionó! ¡Se cayó el diente! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Oh, no! ¡Se cayó! ¡Bip, bip! ¡Alto! ¡Voy pasando! ¡Le quitaste la cabeza a mi Barbie! ¡Bip! ¿Qué fue eso? ¿Por qué está llorando la niña? ¿Qué pasa? ¡Decapitaste a mi Barbie! ¡Deja de llorar! ¡La arreglaré! ¡Mira! ¡Aquí hay otra muñeca! ¡Le quitaré la cabeza para darle un nuevo cuerpo a Barbie! ¡Perfecto! ¡Se ve tan espeluznante! ¿Qué hiciste esta vez? ¡No le gusta su nueva Barbie! ¡Es espeluznante! ¡Necesitamos un nuevo plan! ¡Pikachu! ¡Eso me da una idea! Lo siento, Barbie, tenemos que cortarte el pelo. ¡Tengo que cortarlo todo! Ahora que está calva, será más fácil envolver su cuerpo y cabeza en plastilina. ¡Parece que Barbie se está transformando en algo más! Luego le damos un baño de pintura amarilla. Y lo retocamos con pincel. Le hacemos unos ojos bonitos, sonrisa feliz y mejillas sonrosadas. Apuesto que con esa cola de relámpago y orejas puntiagudas ya lo puedes reconocer. ¡Es Pikachu! ¡Guau! ¡Es Pikachu, mi nuevo amigo! ¡Uf! ¡Qué buen truco! ¡Oh no! ¡Pobre niña está enferma! ¡Ups! ¡Qué moco tan escurridizo! ¡Está lleno de gérmenes! ¡Guantes! ¡Listo! ¡Jarabe para la tos y gafas de seguridad! ¡Listo! ¡Protección completa! ¡Tengo que darme prisa! ¡No tosas sobre mí! ¡Tienes que tomarte esta medicina! ¡No quiero medicina! ¡Tienes que tomarla! ¡Si no, tendrá que ser inyectada! ¡Y eso sí que va a doler! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¡Eso da mucho miedo! ¡Detente! ¡Adiós! ¡Detente! ¡Tengo una mejor idea! ¡Sour Potty! ¡Reemplazaré los caramelos por jarabe para la tos! ¡Y agregaré confites para que sea más divertido! ¡Mira! ¡Puedes sumergir tu paleta en dulce de fresa! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Sí! ¡Sabía que ese truco funcionaría! ¡Ew! ¡No quiero comer esta asquerosidad! ¡Tengo sed! ¡Me serviré un poco de agua! ¡Parece más salsa de soya que agua! ¡Ew! ¡El agua está sucia! ¡Nada mejor que un buen sushi, ¿eh? ¿Podrías darme comida rica y agua limpia? ¡Pero tengo hambre! ¡Está bien! ¡Dame tus gachas y tu bebida! ¡Convertiré las gachas en sushi! ¡Puedes usar las piernas de Barbie como palillos! ¡Tu comida está lista! ¡Incluso tienes tu salsa de soja! ¡Pónsela! ¡Provecho! ¡No la quiero! ¡Ew! ¡Que comas, he dicho! ¡No! ¡No desperdicies la comida! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás tratando de darle de comer? ¡Dame eso! ¡Que me lo des! Bueno, los chefs siempre prueban su comida. ¡Eres policía, no chef! ¿Qué agua tan sucia? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Es hora de manualidades! Cubriré la parte superior de una botella de agua con un pañuelo y lo aseguraré con una liga. Le doy la vuelta y la coloco en un jarrón. Coloca un poco de arena azul en la botella. ¡Y algunas rocas! ¡Y graba de colores! ¡Eso es! ¡Perfecto! Finalmente vaciaré el agua sucia. ¡Es un filtro de agua instantáneo! ¡Ahora solo queda esperar! ¡Veamos si funciona! ¡Mira! ¡El agua está cristalina! ¡Ahora es seguro beberla! ¡Guau! ¡Salud! ¡Buen truco! ¡Tengo mucha hambre! ¡Guau! ¡Hay un montón de hongos! ¡Me los comeré! No estoy segura de que esas setas sean seguras. ¿Y un cactus? ¡También comeré el cactus! ¡Oh, oh! ¡No comas eso! ¡Ay! ¡Tengo una espina en la lengua! ¡Ayuda! ¿Dónde está el criminal? ¿Qué? ¡Mi lengua! ¡Espera! ¡La sacaré con unas pinzas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No te acerques a la niña! ¡Vete! ¡Pobrecita! ¡Eso debe doler! ¡No te preocupes! ¡Tengo un botiquín de primeros auxilios! ¡La bomba! ¡Usaré esto para sacar la espina! ¡Ni siquiera dolió! ¡Me alegra que haya funcionado! ¡Oh, cielos! ¡Parece que alguien se ha dado un baño de slime! ¡Es Molly y está resfriada! ¡Oh! ¡Déjame quitarte ese slime! ¡Ew! ¡No te preocupes! ¡Traje una medicina! ¡No me gusta! ¡Quiero otra cosa! ¡Esto! ¿Qué? ¡Hora de la merienda! ¡Yo quiero probar estos aerosoles de caramelo! ¡Muy amargo, pero muy bueno! ¿Ah? ¿Está vacío? ¡Entonces adiós! ¿Un spray de caramelo? ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Bingo! ¿Está vacío? ¡Espera! ¡Tengo una idea mejor! ¿Quieres spray de caramelo, verdad? ¡Sí! ¡Entonces primero cierra tus ojos! ¡Ok! Voy a cambiar el caramelo por la medicina. ¡Aquí va! ¡Mmm! ¡Eso estuvo sabroso! Y estoy segura de que te sentirás mejor en poco tiempo. ¡A mi piruleta le vendría bien un poco de chispas de limón! ¡Me encantan los dulces de retrete! ¡Ya quiero probar un bocado! ¡Mmm! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡El diente de Molly está flojo! ¿Qué pasó? ¡Tu pobre diente! Tenemos que sacarlo de inmediato. ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Una cuerda! Haremos esto como se hacía antes. Sujetaré la cuerda alrededor de tu diente y ataré el otro extremo al barrote de la puerta. ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Policía, socorro! ¡Bam, bam, bam! ¿Ah? ¡Una llamada de auxilio! Cuando el policía abre la puerta, también jala el diente a Molly. Pero cargarla no era parte del plan. ¡Mi diente todavía está aquí! ¡Qué fracaso épico! ¿Una pistola Nerf? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Por favor, no me dispares! Las balas Nerf son mucho más rápidas. Así que fijaré el otro extremo de la cuerda a una bala. ¿Estás lista? ¡Fuego! ¡Funcionó! ¡Mi diente flojo se ha ido! ¿Puedo ver? ¡Buen trabajo! Fuiste muy valiente, cariño. Me alegro de que la bala haya ido directo a la pared. Ahora llamemos al hada de los dientes. Este pescado está cocido. No puedo darle un bocado. ¡Mamá! ¡Me duelen los dedos del pie! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame ver. ¡Oh! Su tenis estaba demasiado ajustado. Pobres dedos hinchados. ¡Ay, no! Los soplaré para aliviarte. ¿Oh? ¿Es un payaso? Hola, señor. ¿Puede darme unos globos? Mi pobre hija está triste y quiero alegrarla. Bueno, no podemos permitir que esté triste. Le mostraré algunos trucos. Estos cachorros deberían hacerla sonreír. ¡Basta de trucos! ¡Ve a tu celda! ¿Qué planeas ser mamá con los globos? Voy a cortar el borde y lo envolveré en el dedo de Molly. Colocaré uno en cada dedo. Funciona como protección. Ahora ponte el tenis de nuevo. Cómodo, ¿verdad? Es como si estuviera caminando sobre nubes. ¡Sí! Bueno, va a estar corriendo toda la noche. ¡Acércate! ¡Mangas arriba! ¡Ay, me duele! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Quién sigue? ¿Eres tú, niña? Ven aquí. Tengo miedo. ¡Oh, no! ¡Esa jeringa es una aguja monstruosa! ¿Lista? ¡No! Se sentirá como la picadura de un mosquito. ¿Qué pasa? Odio las agujas. Esto es malo. ¿Cómo puedo convencerla de que se vacune? ¿Ah? ¿Horquillas de mariposa? ¡Lo tengo! La pondré en la aguja para que no le dé tanto miedo. ¡Vaya! Una mariposa se posó sobre mí. ¡Funcionó! ¡Vacunación completa! ¡Eso no fue tan malo, ¿verdad? ¡Es su turno, oficial! ¿A mí? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Eres más valiente que un policía! ¿Astillas en un banco? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Mamá, ayúdame! ¡Deja de correr! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Oh, rayos! ¡Una astilla! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ayúdenos! ¡Mi hija está lastimada! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Mi hija tiene una astilla! ¡Odio a los doctores! ¿Una astilla? Necesitaremos esto para quitarla. ¡Voy a entrar! ¿Puedes mostrarme dónde está? ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¡No servirá! ¡Oh! ¿Qué tal esta jeringa que tiene ahí, Doc? ¿Qué está tramando mamá? ¡Date la vuelta! ¡Te sacaré la astilla! No sentirás nada cuando esta jeringa quite la astilla. ¡Ya casi! ¡Listo! Esta astilla mala ya no te hará daño. ¡Ni siquiera me dolió! ¡Buey! ¡Bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Lo logramos, cariño! ¡Guau! ¡Molly hizo una hamburguesa con plastilina! ¡Esto se ve sabroso! ¡Es hora de una prueba de sabor! ¡No! ¡Detente! ¡Hey! ¡Tú no puedes comer plastilina! ¡No más hamburguesas! ¡La arruinaste! ¡¿Cómo pudiste?! ¡Ahora me siento mal! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ah! ¡Hagamos una plastilina comestible! ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¿Es una pizza de plastilina? ¿De verdad puedo comerla? ¡Mmm! ¡Sabe increíble! ¡Tú también mereces un bocado, mamá! ¡Gracias, cariño! ¡Es deliciosa! ¡Ups! ¡Aún no he terminado con esto! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡Allí van! ¡Cuántas fresas! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Papel sanitario de periódico? ¡No sé qué hacer con esto! ¡Es muy gracioso! ¿Hueles eso? ¡No fui yo! ¡Mamá! ¡Aquí! ¡Huele a huevo podrido! ¡No puedo! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¿Ese olor viene de ti? ¡Permíteme ver! ¡Rayos! ¿No te limpiaste el trasero? ¡Regresemos! ¡Dios! ¡Realmente arrojaste una bomba aquí! ¡No sé cómo limpiarlo! ¡No puedo pensar con este olor! ¡Espera! ¡El policía está inconsciente! ¡Y hay globos allí! ¡Es mi oportunidad! ¡No es momento para una fiesta entonces! ¿Cuál es el plan que tiene mamá? ¡Te voy a enseñar a limpiar tu trasero! ¡Usemos Nutella como ejemplo y untemos las mejillas de los globos! ¡Observa! ¡A continuación limpia la mancha con un pañuelo! ¡Una vez que hayas terminado, dóblalo bien y deséchalo! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Ok, aquí voy! ¡Lo limpio así! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡No más accidentes malolientes, ¿de acuerdo? ¡Wow! ¡Mira esta larga fila de cerezas! ¡Son mis favoritas! ¡Me voy a comer todas! ¡Nada puede detenerme! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Alerta de asfixia! ¡Molly, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Y ahí van los huesos de cereza! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Yo viendo balas! ¡Me esconderé! ¿Se terminó? ¡Estoy bien! ¡Solo respira profundo! ¿Qué hago? ¡Mira! ¡Una botella de Coca-Cola! Coloco una cereza en el pico. Luego empujo con una palilla para sacar el hueso de la cereza. ¡Uno fuera! Faltan varios más. ¿No sabías que soy experta en esto? Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Wow! ¡Gracias, mamá! ¡Bien! ¡Déjenos salir! ¡Cállate y quédate quieta! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Cómo se atreve a lastimar a mi hija? ¡Oh, rayos! ¡Esto es una emergencia! Voy a llamar al doctor. ¡Llegó! ¡Entre, doctor! Parece que alguien se metió en problemas, ¿ah? No se preocupe. Esta máquina de rayos X nos dirá qué le pasa a su mano. ¡Oh, oh! Tu muñeca está quebrada. ¿Quebrada? ¡Oh, no! ¡Mi pobre hija! ¿Qué podemos hacer? Me temo que tendremos que ponerle un yeso. ¿Un martillo y un mazo? ¡No me golpee! ¡Esto será rápido! ¿Ves? ¡Ya terminé! ¡Qué incómodo! ¡Gracias, doctor! Debe usarlo por un tiempo. ¡Oh! ¡Me quitaré esta cosa! ¡No, Molly! ¡Te vas a lastimar! ¿Cómo puedo jugar con este yeso puesto? Déjame pensar. ¿El guantelete infinito de Thanos? ¡Ya sé! Voy a convertir tu yeso en un guantelete infinito. ¡Guau! Yo también tengo poderes. Quiero que el doctor se vaya. ¡No! ¿Qué hiciste? Hice que el doctor aterrador desaparezca. Tengo que lavarme la cara. ¡Oh, santo cielo! ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hey! ¡Déjame ver! ¿Granos? De acuerdo, escucha. Voy a reventarlos uno por uno. Contén la respiración. ¡Cúbrete! ¿Qué clase de mostaza es esta? ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¡Oh! Ya sé que te salvará. ¡Un gadget de bombeo! Simplemente presiónalo sobre el grano y comienza a succionar el pus. ¡Uf! ¡No voy a comer queso por un tiempo! Mi frente está muy suave. Inteligente, ¿verdad? ¡La mamá más inteligente del mundo! Nunca adivinarán dónde esconde su comida Molly. ¡En el retrete! Aquí está mi hamburguesa de Pikachu. ¡Deseaba comerla! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Esta zanahoria es muy crujiente. ¿Ah? Molly, ¿qué estás comiendo? Mi hamburguesa de Pikachu. ¿Más comida chatarra? ¡Fue suficiente, jovencita! Comerás más verduras a partir de ahora. ¡Genial! El doctor está aquí. ¡Ven conmigo! Doctor, ¿puede enseñarle a mi hija a comer saludable? ¡Ella está comiendo cosas chatarra! Una foto de Pikachu. ¿Qué planea hacer el doctor? ¡Mira a este Pikachu! ¡Él está enfermo! ¿Quieres saber por qué? ¡Lo abriremos para averiguarlo! Incisión en el estómago. Está saliendo mucho líquido tóxico. ¡Eso es asqueroso! Todo se debe a la comida chatarra. Ahora eliminemos esto antes de pasar a la extracción. A ver. Pizza. Papas fritas. Hamburguesa. Y es una muy alta. ¿Cómo entró ahí? Los reemplazaré con brócoli. Agua. Y una manzana. Unas banditas para cerrarlo. Y Pikachu está sano y fuerte otra vez. ¿Viste todo eso? Ahora come tus verduras. ¡Eso es aterrador! ¡Mamá, dame esa zanahoria! ¡Necesito estar sana y fuerte! ¡Buen trabajo, super niña! ¡Oh, oh! Parece que a Chelsea se le acabaron las burbujas. ¿Por qué usar tus pulmones cuando puedes tener esta máquina de burbujas? ¡Mira cuántos gases se tira este sujeto! ¡Qué divertido! Siento que estoy en una fiesta de burbujas. Esto le provoca envidia a la familia pobre. ¡Ese no es el tipo de burbujas que esperaba! ¡Límpiate la baba! ¡Cielos! Espera. Esta toalla me acaba de dar una idea. Una toalla sonriente para ti y una triste para mí. Remoja las toallas con jabón orgánico y luego sopla. ¡Es asombroso! Estoy creando burbujas directamente con mi boca. Esta idea es mucho más original. ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿Hay un tornado? Solo es el helicóptero de la familia rica. Con cuidado, cariño. Di adiós a nuestro piloto. ¿Estás bien? Bueno, aquí está tu lonchera. ¡Esa lonchera es horrible! Este es un éxito de ventas en el mercado. ¡Guau! Esta lonchera tiene mucho espacio para bocadillos. Incluso es mejor que la bolsa de Mary Poppins. Lo siento, esta es la única lonchera que puedo darte. ¿Es un peluche de conejo? ¡Vuelvo enseguida! Solo debo recortar una forma curva de la bolsa de papel y ¡listo! Es una lonchera de cachorro con lindas orejas puntiagudas. ¡Dios mío! ¡Es hermosa! Nada supera la ternura de un cachorro. ¡Es un squishy de Mario! ¡Oh, oh! Los granos en el trasero son lo peor. No hay forma de que Chelsea pueda resistirse a reventarlos, aunque implique un gran lío. ¡Ugh! ¿Qué fue eso? ¡No hay más granos que reventar! ¡Quiero reventar más! ¿Eso es lo que deseas? Bien, el dinero puede resolver todo. Conoce a Mario Pete. Sus granos son más grandes y es más emocionante reventarlos. ¡Parecen gusanos! ¡Qué elástico! ¡Guau! Yo también quiero estallar granos. ¡Por favor, mamá! ¿Cómo puedo resistirme a esos ojos de cachorro? ¡Oh! ¿Qué estás mirando? Este plástico de burbujas es todo tuyo. ¡Qué grosera! ¡Pero sí! Coloco el plástico de burbujas sobre la carcasa del teléfono. Luego, con aguja, pongo pintura dentro de las burbujas. Son granos muy realistas, así que agrego muchos detalles. ¡Terminé! La funda para estallar granos está lista. ¡Esto es genial! ¡Puedo reventar muchos granos! ¡Hey! ¡Mira mi invento! ¡Gracias por el plástico de burbujas! ¡Como sea! ¡Oh, oh! ¡Detrás de ustedes! ¡Ambas mamás están a punto de recibir un cambio de look inesperado! ¡Esto no terminará bien! ¡Miren lo que tenemos! ¡Esos son... ¡Nuestros cabellos! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Sé cómo resolver esto! ¡Mayordomo! ¡Pásame el juguete, por favor! ¿Quién es este chico? Solo tienes que abrir su cabeza y ponerle plastilina dentro. Luego cerrarla de nuevo. Con solo presionar un botón, su cabello crecerá como espagueti. Puedes probar con un color o combinarlos. ¡Genial! ¡Puedo cortarte el cabello como quiera! Cuando sea adulta, quiero ser estilista. ¿Qué hay de mi hija? No sé qué hacer. ¡Wow! Este hilo suelto es muy largo. ¡Ya sé! ¿Pero qué? ¿Qué está tramando? ¡Ups! Tenemos una situación enredada aquí. Primero necesito un trozo de cartón. Recorto la silueta de una muñeca desde la cabeza hasta el torso. Luego hago varios agujeros alrededor y paso un hilo para crear el cabello. Lo ajusto bien y ya tiene un hermoso cabello. Falta algo. ¡Ajá! ¡Soy yo! Puedes peinar el cabello de mamá. Tu cabello es largo como el de una sirena. Quiero trenzarlo. Creo que también necesitas un fleco más corto. Afortunadamente no es mi cabello real. ¡Listo! ¡Te ves muy linda! Ah, el cabello de plastilina es mejor. Esperar en el hospital es muy aburrido, así que es bueno que las niñas trajeran sus muñecas. ¿Qué? Eso es ridículo. Mi muñeca es más bonita. ¿Qué es eso? Es una mujer embarazada. Su vientre se ve genial. Creo que mi muñeca se vería bien con una barriga de embarazada. Mami, ¿puedo tener una Barbie embarazada? ¿Qué? No hay problema. Solo debo hacer un pedido y está aquí de inmediato. ¡Qué barriga tan grande y saludable! ¡Guau! Ya no quiero a mi vieja muñeca. ¡Oh, oh! Barbie está dando a luz. La doctora Chelsea está aquí para realizar la operación. Los bebés están listos para salir. ¡Guau! No es uno. ¡Son trillizos! Van a la carriola llena de dulces. Es hora de conocer a su mamá. ¿Qué bebés tiernos tienes? ¡Guau! Yo también quiero una Barbie embarazada. ¡Mamá! Esta cáscara de nueces es muy dura. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ferdí mi diente! ¡No! Espera. Cáscaras de nuez y una muñeca Barbie. ¡Qué trama, mamá pobre! Podemos darle a esta Barbie un vientre embarazado en pocos minutos. Vierto pegamento por todas partes para asegurarme de que la barriga no se mueva. ¡Listo! Barbie es mamá ahora. ¡Guau! ¡Mi Barbie está embarazada! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! Me olvidé que me faltó un diente. ¿Qué? ¿Qué? Te ves ridícula. ¡Guau! ¡Chelsea está tratando de construir un castillo de arena! Esto se parece más a un volcán. ¿Por qué le echa agua adentro? ¡Esperen! ¡Está formando una esfera! Solo hay una manera de revelar este tesoro. Sumergiéndolo en agua. ¡Uf! ¡Una piruleta sucia no es un tesoro! ¡No la comas! ¡Está sucia! Bueno, al parecer a Clary eso no le importa para nada. ¡Tengo soportes para piruletas! ¡Ellos han jurado proteger a todas las piruletas del mundo! ¡Guau! ¡Este tipo tiene una mandíbula fuerte! ¡Voy a dejarlo caer! ¡Vaya! ¡Mi piruleta no se arruinó! ¡Guau! ¡Necesitas una nueva piruleta, cariño! ¡Ellos! ¡Ellos! ¿Es un huevo de Kinder? ¡Aún mejor! ¡Es un Minion! ¡Y es el mejor protector de piruletas! ¡Cabe perfecto! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mmm! ¡Mamá pobre crea inventos geniales! ¡Au! 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 ¡Estos legos me están lastimando los pies! ¡Oh no! ¿Estás bien? ¡Se te clavaron legos! ¿Qué podemos hacer? ¡Espera! ¡Por supuesto! ¡Puedo comprar un gadget! ¡Perfecto! ¡Chanclas de cocodrilo! ¡Mira! ¡Abre la boca cada vez que pisas la suela! ¡Siempre tienen hambre! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¡Mi hija solo tiene estos tenis andrajosos! ¡Qué vergüenza! ¡Espera! ¡Déjame ver tu cabello! ¡Estos ladrillos de Lego seguro que son pegajosos! ¡Lo suficientemente pegajosos como para cubrir los agujeros! ¡Aún mejor! ¡Los usaré como decoración! ¡Luce esos tenis Lego! ¡Estoy celosa! ¡Eres la mejor fashionista, mamá! La familia rica debe haber tenido un divertido día de compras. ¡Wow! ¿Esos son tatuajes? ¡Son geniales! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Te gustan, no? Este está inspirado en mi cantante favorito. Y este es... ¿Qué dije sobre hablar con extraños? ¡Pero también quiero un tatuaje! ¿Qué? ¡Eso es ridículo! Bueno, puedo comprarte unos falsos. ¡Mira todos estos bonitos tatuajes! Solo tengo que colocarlo en tu brazo, humedecerlo un poco y luego despegarlo. ¡Lindo, ¿verdad? Coloquemos más. No tendrás que sentir los pinchazos de las agujas. Tendrás una manga de tatuaje en poco tiempo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me veo genial! Mi piel nunca ha estado tan bonita. Los tatuajes de pegatina son los mejores, ¿ah? ¡Genial! ¡Lo apruebo! ¡Wow! ¡Mamá, ¿qué hay de mí? Quiero una manga de tatuajes. No tengo suficiente dinero para comprar tatuajes adhesivos. Debo encontrar otra manera. ¡Ajá! ¿Qué hará mamá con un marcador? Voy a dibujar un corazón en esta cuchara. ¡Así! Cuando la sumerjo en agua, la tinta se separa de la cuchara. Puedo dibujar tantas figuras y formas divertidas como desee. Y cuando metes la mano, los dibujos se te pegan a la piel. ¡Son como tatuajes! ¡Quiero sumergir mi cara en...! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tu brazo es suficiente! ¡Hulk es fuerte! ¿Y elástico también? ¡Las luces se apagaron! ¡Tengo miedo! ¡Mamí! Todo problema tiene una solución. Toma estas lámparas. Son suaves y esponjosas. Un conejito realmente sabe cómo iluminar una habitación. Está bien. Tengo una linterna en mi bolsa. ¡Tadá! ¡Ay, es muy brillante! Tienes razón. Globos, veamos qué planea hacer mamá pobre. ¿Listo? Primero verteré pegamento por toda la superficie. Quiero asegurarme de que esté debidamente recubierto. Usaré un cepillo para esparcir el pegamento de manera uniforme. Luego lo colgaré y lo envolveré con esta cuerda. Lo giraré hasta que parezca un gran ovillo de lana. ¡Asombroso! Ahora estallo el globo y enciendo la linterna. ¡Guau! ¡Es una lámpara hermosa! Todo el mundo tiene sus propios trucos para iluminar. Pero ¿quién los necesita cuando la energía regresa? ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ups! Parece que me anticipé. Menos mal que Mamá Rica trajo un gadget para proteger a Chelsea de la lluvia. ¡Al estilo Pikachu! ¡Sí! Los arcoíris generalmente vienen después de la lluvia. Pero Mamá Rica necesita su paraguas ahora. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! El paraguas de Mamá Pobre está lleno de agujeros. ¿Qué hago? ¿Una caja de cartón? ¿Qué planeas ser Mamá Pobre? Por supuesto. El cartón puede proteger a Clary y a su mamá de la lluvia. Una mente brillante te ayuda a superar una tormenta oscura. ¡Estén atentos para más gadgets y trucos! ¡Algo está apareciendo debajo del escritorio! ¿Es un monstruo? Esperen. ¿La letra A? ¡Ahhh! ¡Sorpresa! ¡Soy yo! Quería regalarte este peluche de alfabeto. La familia pobre no tendrá nada parecido. ¿Qué ocurre? Mamá, yo también quiero un peluche con el abecedario. Déjame revisar mi billetera. Debo haber perdido todas mis monedas por este agujero. ¡Ajá! Marcadores, ¿qué trama Mamá Pobre? Voy a dibujar una letra A gigante que se verá como ese peluche. ¡Mira esto! Hay una B escondida dentro. Y tengo más trucos con monstruos de telas. ¡Increíble! ¡Ahhh! ¡Problema resuelto! Los monstruos con letras de papel son más divertidos.